El 1 de abril de 2016 mi hijo muere en un accidente automovilístico y él venía en moto, un camión se desvía de su carril, se cruza, un amigo de mi hijo venía en su auto, en el auto de mi hijo, alcanza a tirarse a la banquina y elude el golpe, siguió el camión, todo el carril contrario y se lo llevó. Mi hijo tenía Leandro Mancilla 28 años y fue un golpe durísimo para la familia, fue un antes y un después. Hace 7 meses, es muy reciente y sí, es un dolor que realmente no se lo deseamos a nadie. Yo tengo tres hijos más, mi esposa, pero es una cosa tremenda. Uno tiene que tratar de canalizar a través de alguna actividad que le pueda servir. Imaginate que yo soy músico y a partir de abril no volví a tocar la guitarra ni volví a cantar. Pero lo que uno quiere a partir de ahora es que a las personas que lamentablemente tengan que pasar por ese trance tengan alguna herramienta de ayuda desde el Estado que a veces está faltando. Nosotros, las preguntas son muchas en estos casos y no tienen respuesta. Lo que ocurre es que antes uno veía estas desgracias, estas tragedias a través de los demás. Y cuando son en carne propia, uno se empieza a cuestionar un montón de cosas. Creencias, la fe, la justicia, el orden, los políticos, los caminos rotos. La doble mano empezaba a poquitos kilómetros ahí nomás, donde tuvo el accidente mi hijo. Era una sola mano, pero después está la doble mano hasta Monte. ¿Por qué no se terminó esa obra? ¿Por qué no se hacen otras obras? Lo mismo que pasó con la ruta 74, que tuvieron que ir una gran cantidad de gente a hacer presión, víctimas de accidentes, para que se pudiera arreglar al menos. Y bueno, hay un montón de cosas que a uno le vienen a la mente en ese momento. Bueno, ante todo, que se asesoren bien con la justicia, que reciban ayuda psicológica, si es necesario. Y nosotros estamos formando Estrellas Amarillas, es muy reciente, pero que se acerquen. Hay una página en Facebook que se llama Estrellas Amarillas Tandil, y se pueden acercar para ver si podemos darle alguna mano, entre todos ayudarnos, que esa es la idea. Estrellas Amarillas Tandil Estrellas Amarillas Tandil